La Paz sea contigo 9 de septiembre de 2018 La palabra me dice en el libro de Isaías Sean fuertes, no teman, ahí está su Dios Y en los versos del Salmo 146 dice El Señor hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos El Señor libera a los cautivos Abre los ojos de los ciegos y enderezan a los que están encorvados El Señor ama a los justos y entorpece el camino de los malvados La lectura de hoy de la Epístola de Santiago Me invita a reflexionar contra la discriminación Hermanos, ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo glorificado No hagan acepción de personas Supongamos que cuando están reunidos Entra un hombre con un anillo de oro y vestido elegantemente Y al mismo tiempo entra otro pobremente vestido Si ustedes se fijan en el que está muy bien vestido y le dicen Siéntate aquí, en el lugar de honor Y al pobre le dicen Quédate allí, de pie O bien, siéntate a mis pies ¿No están haciendo acaso distinción entre ustedes Y actuando como jueces malintencionados? Los importantes para este mundo No coinciden con los importantes para Dios Evangelio Cuando Jesús volvía de la región de Tiro Pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea Atravesando el territorio de la Decápolis Entonces le presentaron a un sordo mudo Y le pidieron que le impusiera las manos Jesús lo separó de la multitud Y llevándolo aparte Le puso los dedos en las orejas Y con su saliva le tocó la lengua Después, levantando los ojos al cielo Suspiró y le dijo Efatá Que significa Ábrete Y enseguida se abrieron sus oídos Se le soltó la lengua Y comenzó a hablar normalmente Jesús les mandó insistentemente Que no dijeran nada a nadie Pero cuando más insistía Ellos más los proclamaban Y en el colmo de la admiración decían Todo lo ha hecho bien Hace oír a los sordos Y hablar a los mudos Evangelio según San Marcos Capítulo 7 Del 31 al 37 Dijo San Lorenzo de Brindisi El fuego solo puede dar calor Y no puede producir frío Igualmente Dios solo puede hacer cosas buenas Porque Él es la bondad infinita La luz misma La ley dice que todo lo que Dios ha hecho es bueno Y el Evangelio dice que todo lo ha hecho bien Ahora bien Hacer cosas buenas No significa pura y simplemente hacerlo todo bien Es verdad Que muchos hacen cosas buenas Pero no las hacen bien Como es el caso de los hipócritas Que hacen ciertas cosas buenas Pero con una intención perversa y falsa Dios hace todas las cosas buenas y las hace bien Y si Dios Sabiendo que encontramos nuestro gozo en lo que es bueno ¿Por qué no nos apresuramos a hacer de buena gana Obras buenas y hacerlas bien? Puesto que sabemos que Dios Encuentra en ellos su gozo Que Jesús sea tu camino María te proteja Y Dios te bendiga